saludos cordiales bienvenidos al canal de fer pc quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo abrir el wordpacks en windows 10 fácil y rápido te vamos a dar diversas formas como abrir este editor de texto en windows 10 que no es el blog de nota ni es el word vamos a ver lo que tenemos que hacer en windows 10 ponemos aquí y y ponemos por ejemplo cmd cmd símbolo del sistema bueno puesto md pero ya habían salido cmd símbolo del sistema pero hay doble clic y aquí escribir la palabra writes writes enter y se abre el wordpacks y ya tenéis nuestro documento por para trabajar con él otra forma sería con el comando de ejecutar ejecutar y aquí escribís white escribimos write le damos a aceptar y ya se nos abre el wordpacks también otra manera de abrir el wordpacks sería irnos a windows power shell eso donde está si os ponéis aquí botón derecho tenéis el windows power shell aquí tenéis el windows power shell aquí y escribir lo siguiente light punto s pero hay doble equis write punto s doble enter y ya se nos ha abierto nuestro nuestro power shell bueno pues con esas sencillas con esa sencilla forma podremos abrir nuestro power shell nuestro nuestro wordpacks luego aquí si lo buscáis también lo podéis escribir aquí wordpacks y os sale también le dais aquí y ya os sale el wordpacks y nada más suscribirte a mi canal que te seguiremos enseñando truquitos y programas muy interesantes para tu pc si buscabas el wordpacks ya lo tienes y así seguro que nunca se te olvidará porque te he dado múltiples opciones para conseguir tu wordpacks y aquí ya podemos escribir lo que queramos un saludito a todos y adiós adiós